Se nota en los aledaños al estadio, ingresando a este enorme escenario, la emoción contagia, Mario, son las semifinales a un paso, a un paso nada más. Ese paso puede ser muy chiquito, puede ser muy grande. Acá el que se equivoca, tiene todas las de perder. Nia Joke Leinen será la encargada de llevar este partido dentro de la línea del reglamento. Nia Joke Leinen Algo que caracteriza al equipo mexicano es la actitud que demuestran en el campo. Sí, lo que más caracteriza a este equipo es la garra, está claro. Es la regla principal de este grupo de jugadoras. Ahora te digo, si siguen así, los resultados que pueden alcanzar pueden ser buenísimos. Y quién te dice que no lleguen bien arriba. Aplausos. 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 Se mueve y el balón. Estados Unidos con el lateral Megan Klingenberg Carly Lloyd Morgan Bryan se acerca a zona de ataque Romero Carolina Jarmillo Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Alex Morgan Nayeli Rangel se escapa de la defensa ese es un buen pase René Cuillard sumen una nueva atrapada más en las estadísticas Paulina Solís René Cuillard se abre espacio y puede ser una oportunidad pelota que va al palo y afuera la pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina desde la banda puede centrar tiene compañía Paulina Solís ¿será que no la aprovecha? ahí va el cabezazo un cabezazo flojo y una atajada fácil perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo Becky Sauerbrook Tobin Heath les queda la pelota en la mitad de la cancha René Cuillard ha tapado muy bien esa pelota pierde el balón Carly Lloyd Tobin Heath y la chimbomba va a ser suya quizá por acá encuentra la oportunidad no hay alirranjón le faltó mucho el disparo René Cuillard con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble yo no sé lo que puede pasar hoy no hay alirranjón gran visión defensiva para anticipar esa pelota este es Sidney LaRue y ahí llegan para ayudar que bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa ahí elirranjón necesitan una pelota cruzada Isaac Klerko Tobin Heath este es Sidney LaRue Paulina Solís esa carga le da la pelota tremendo el servicio cuánta inteligencia cuánta inteligencia detrás de ese pase y ahora recuperarla y ahora recuperarla desde este cintro algo puede pasar Morgan se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario no se le da no se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno ha sido una formidable semifinal hasta ahora Mario entre tiempo esto sigue así y todavía sin definir el boleto para la gran final del torneo es que estamos viendo un gran partido yo creo que este empate es merecido por los dos lástima que uno de estos dos grandes equipos va a quedar afuera comienza el segundo tiempo Paulina Solís ahí el Irrangel le pegó buena tajada para la arquera gol una jugada que no pudo tener mejor premio aprovechando muy bien en el rebote han encontrado un espacio en la defensa y llegaron en el momento justo arranca nuevamente el partido uno a cero esto es fútbol asociación hace bien para despejar el peligro le ha caído un regalito con moño y todo al pie Romero y eso pasa cuando se juega límite fuera de juego Alex Morgan venían bien y la han perdido más el pase que metió pero se queda corto Morgan Bryant le va a pegar gol de México este es el premio Mario la enorme cantidad de ocasiones creadas si es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace pero bueno siempre llega un final feliz y por ahora la pizarra 2 a 0 ahí está la lucha por el balón es suya la pelota Paulina Solís se viene el bomboso ha tapado esa pelota Mario no iba a ser vencida una vez más se tomó la revancha de la anterior no se deshace de la marca le llega la pelota no controla bien y la ha perdido con la pelota Megan Rapino ha llegado muy bien a robar la pelota hay tiro libre para México Jervillo bien salvado el balón balón que se va a córner ha sido un frentazo bárbaro ha sido una espectacular construcción de juego fue un frentazo con todo Mario impresionante veamos otra vez ese gol y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande Marito empezamos a manchar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale atacan por los costados Morgan Bryant han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Jennifer Ruiz Romero Nayeli Rangel se va por afuera en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio palón interceptado en la mitad del campo ha hecho muy bien la referí prosigue el juego si yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referí está para eso así no así los regalitos lo van a recibir siempre se abre espacio puede ser una oportunidad y entrado gol esto no fue la construcción de la jugada fue una obra de arte han logrado aprovechar muy bien el rebote ahora la defensa mamita querida que pasó se durmieron un gol que llega para gol gol ¡Gracias! 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 Confirmar que en la cancha solo hay un equipo! Morgan Bryan Este es Sidney LaRue Han perdido la redonda Habrá saque de costado para México El técnico busca cambiar para mejorar la situación Teresa Royola Brillante cambio de juego Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Va a meter este cambio que ya veremos como le sale Estados Unidos con el lateral Y está todo listo para que se realice el cambio Tobin Heath Con la pelota Megan Rapino Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota ¡Ahí está! Mario todavía Quieren aumentar la ventaja Teresa Royola Ni en la previa imaginaban un partido tan fácil como el que han enfrentado ¡Gol! Teresa Royola Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande Ahí levantan el cartelito Le suman uno más a este partido Romero Romero Y están en la final Mario Se metieron en la definición por el título Ahora mayor concentración Chicago Ahora mayor concentración Chicago ¡Gol! 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 Sincronización� Calabá Calabá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.